Por cierto, durante el segundo año de la pandemia, es el reporte del INEGI, subieron los matrimonios. De acuerdo con las estadísticas de matrimonios del INEGI, en 2021 se registraron 453 mil matrimonios a nivel nacional, un crecimiento del 35% respecto al año anterior. Pero hubo 150 mil divorcios, un 60% contra el año previo. Fue lo más difícil de la pandemia, estar encerradote con una pareja que antes de la pandemia despedía si se iba a trabajar y ahí la veías en la noche. Sí, a 7 de la mañana salía para llegar a tiempo a las 9, del trabajo salía a las 6, llegaba como a las 8 y media, cenamos juntos y ya, se acabó el día. No discutías, no se platicaban los problemas, nada. En otras palabras, a ver, en el 2020 por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios. La tercera parte. Los estados con tasas más altas de matrimonio fueron Quintana Roo, Campeche y Sinaloa. Las que tienen tasas más bajas, la Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas. Pero los divorcios, Campeche, Sinaloa y Coahuila, los más altos. Qué curioso que los divorcios estén creciendo de esa manera. ¿Será que ya no nos aguantamos, ya no somos tolerantes, ya no estamos acostumbrados como antes que decían? Ya te casaste, ya te aguantaste. Carga con tu cruz. Pues sí, esa era la consigna, Dora. Sí, sí, era la consigna y para muchos lo sigue siendo. Sobre todo cuando hay hijos, pero la facilidad con que hoy se pueden divorciar en el divorcio exprés ha contribuido también mucho a este tipo de alza. La pandemia creo que es antes y después de la pandemia, cuando podemos hablar de divorcios y de matrimonios. No es lo mismo la rutina que ustedes mencionan de 8 a 8 a estar todo el día, buscar un espacio para poder trabajar desde casa, darte cuenta de que los niños están gritando o de que la pareja está también aislada en otra parte trabajando, de lo que hace falta en casa, de la no contribución muchas veces del hombre a las tareas del hogar, del enojo de la mujer, el malestar. Todo eso no lo viven todos los días. ¿Pero ganamos? ¿Ganó la sociedad? ¿Ganaron las familias facilitando la separación de las parejas? En un divorcio nadie la facilitó. En un divorcio nadie gana. Pero nadie lo facilitó. Sí, se facilitó. ¿Cómo que se facilitó? ¿Por qué? Porque ahora es unilateral. Tú puedes ir y le avisas a tu pareja. Yo sé, antes estaba eso. Sí, solo en el caso de que no tengas hijos ni compromisos, que no tengas, por ejemplo, un crédito conyugal o algo así. Eso es cuando se casan todos, viene separados, no hay hijos, entonces sí, es más o menos rápido. Pero si con que tengan un crédito mutuo, ya tienen que hacer todo el trámite completo. Pero esa es una versión clasista. No, los hijos. Se ha popularizado la idea del divorcio, que antes era la excepción. Antes, entrarle a un divorcio, no, es mal visto por la sociedad. ¿Qué va a decir mi familia? No, yo mejor me aguanto, decían. Y no, se fue volviendo más popular la idea y más accesible de cualquier manera. Pero va de la mano, vamos a hablar antes de la pandemia, va de la mano de la oportunidad de trabajo para la mujer, del desgaste fuera de casa, dentro de casa, de la aportación económica. Eso le dio a la mujer la seguridad de saber que puede sobrevivir. La independencia. Sí, se le nombre la autonomía y la independencia del hombre que la maltrata, que le restringe el gasto, que llega a dormir y que los fines de semana se quede echado viendo el fútbol. No, no, no. Yo creo que esto es antes de la pandemia, por esa facilidad. Y durante la pandemia descubriste la otra cara de tu pareja. Todo, todo, sus filias, sus fobias, sus estados de mal humor. Algunas parejas descubrieron infidelidad, porque el hombre estaba como león enjaulado y le llegaban mensajes y no podía tener esa privacidad que le ofrece el trabajo muchas veces, la pantalla que le ofrece el salir de casa. Creo que sí, yo hablaría de un antes y un después de la pandemia. No le dio la facilidad. Fue algo que no se pensó, que no se esperaba. De no haber existido, muchas parejas habían sobrevivido. Pero no me contestaron. Entonces, ¿ganó la sociedad? ¿Ganamos con esa práctica que ahora es más común que antes, según los números? Sí, claro que sí. ¿Ganó? Claro que sí. ¿Teniendo parejas separadas, hijos con los míos? Que los matrimonios que se mantienen sean los sanos, los viables. Sí, claro que ganó la sociedad. La peor sociedad es aquella que no impide que las parejas, que impide que las parejas que no se llevan se puedan separar. Esa es la peor. Yo contesté, en un divorcio nadie gana. El momento del divorcio es muy implosivo, muy agresivo, muy doloroso. Pero después se adquiere ese equilibrio. Y llegas a la conclusión de que fue lo mejor. Por mí y por mis hijos. Mariana Gutiérrez Medina, de Iztapalapa, 32 años. Tengo un hermano de 22. Tuvo una diferencia con su mujer de 19. Le dio un golpe en la cara y la dejó un poco marcada en la mejilla. Esto fue la semana pasada. Ella se fue de la casa y se llevó a su hijo de dos años. Ya puso una demanda y ahora él tiene una orden de restricción. Llevan tres años y medio juntos. No es la primera vez que discuten. De hecho, hace como tres años, ella le sacó un cuchillo a mi hermano. No le hizo nada. Mi hermano dice que ya toleró demasiado y reconoce que la vida con ella no es vida. Ahora solo lo que le importa es su hijo. ¿Cómo podríamos hacer para ver al niño? Queremos llegar a un acuerdo y mi hermano desea hacerse cargo del pequeño. Es más, yo soy la madrina de bautizo y nos duele no tenerlo cerca o verlo. No es su hijo. Usted es la madrina. ¡Qué bueno! Hable con su hermano y explíquele que los hombres no se deben de portar así. Que si ya lo habían amenazado con un cuchillo, que en ese momento hubiera tomado acciones. Pero cometió un error al golpear a esta mujer. Entonces, ¿cómo recuperar al niño? Pues por la vía legal. ¿Y cómo es por la vía legal? Dando lo que se requiere. En pensión, cumpliendo con su obligación y arreglándola, arreglándolo por la derecha. Pero ¿cómo quiere que esta pobre mujer que fue golpeada, les diga, ¡Ay, ahí está el niño, háganse cargo ustedes! ¿Usted no es la mamá? Tiene una mamá. Y ella es la que debe estar con el niño. Usted no. ¿Cómo pueden verlo? Solo por la vía legal. Pero no se preocupen, solo la dejo un poquito marcada. No hay problema. Un poquito marcada. Y además lo dice una mujer. ¡Qué barbaridad! Bueno, no, 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 mire, ya con la orden de restricción ya no pueden llegar a ningún acuerdo. Porque ya hubo golpes. Lo que pueden hacer es contratar un abogado. Ella, a su vez, tendrá que contratar uno porque ya levantó una denuncia por violencia intrafamiliar. Y serán los abogados los que lleguen a un acuerdo. Pero dudo que después de la violencia con que se ha desarrollado esta relación, siendo ella menor de edad, cuando se une a él, ella tenía 15 años, 6 meses, porque tienen 3 años y medio. Y no se unió por el bebé, por el niño, porque el niño tenía apenas 2 años. Quiere decir que, pues, su inmadurez, tal vez su carencia económica, emocional, los llevó a esta unión de manera irreflexiva. Y, por otro lado, el hecho de que ella le haya sacado un cuchillo a él, ¿por qué no lo denunció? Ya, de entrada, eso era intolerable, insoportable, suficiente para que el hombre fuera y denunciara. Ella me amenazó con un cuchillo. Pero si no tuvo el valor y ahora sí se embalentonó, pues hay que ir con los abogados directamente. Y tampoco dice qué le hizo para que ella le sacara un cuchillo. Claro. ¿Quién se hartó primero? ¿Quién perdió la paciencia primero? ¿Y quién se arrepintió primero? Los niños, los hijos no son moneda de cambio. No es el pretexto para seguir fastidiando a la pareja que tiene al niño. Quiero ver a mi hijo. No, no, no. Lo que quieres es fastidiarle la vida a la mujer. Quiero ver a mi hijo. No, aquí está el dinero. Te lo deposito. Te lo envío con mi hermana. Hablo con tu familia. Les dejo el semanal o la quincena, lo que sea. No, no, no. Quiero ver a mi hijo. Quiero seguirte fastidiando. Porque además quiere guarda y custodia. Ay, ajá, con esa violencia ya parece que se lo van a dejar. No, hombre. No, hombre. Gracias.